muy buenas a todos como siempre bienvenidos a una excelente información y a una excelente recomendación que les traigo el día de hoy vamos a pasar directamente ya al grano con esta información porque de azul a negro si la pantalla de la muerte obviamente ha cambiado ahora con windows 11 bueno ya sin duda ya sabemos esta clásica pantalla que sin duda está ahí enmarcado demasiado con windows 10 por ciertos problemas generalmente con actualizaciones pues déjame decirte que esta pantalla característica de color azul ahora va a pasar a ser de color negro ahora más discreta así de según esta información la de velado de verge donde afirma que microsoft cambiará la forma en la que el equipo nos avisa ante un error del sistema operativo un cambio para hacer que esta pantalla coincida con nuestras pantallas de inicio sesión y pues obviamente los tonos oscuros estén más alineados al sistema no obstante y pese a que aparezca cae que ha permanecido invariable a lo largo del tiempo la pantalla azul de la muerte ha visto llegar los cambios desde su aparición ojo no te lo pierdas con windows 3.0 y así en windows 8 se añadió un conjunto de caracteres que forman ahí lo que es el código qr y bueno el objetivo de esta clase de pantallas azules es ayudar a los administradores del sistema a analizar los posibles fallos que pueden estar detrás del pantallazo así es que tengo varios vídeos acerca de soluciones por cierto te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción esta nueva pantalla la que es negra pues sin duda será totalmente idéntica al azul prácticamente no cambia demasiado cara triste código de detención y volcado de emergencia por ahora no hay una confirmación oficial por parte de microsoft por lo que no sabemos si un cambio así terminará llegando a la versión final cuando sea lanzada pero no deja de ser llamativo al ser una de las características que más favor despierta entre los usuarios y nadie quiere estas mentadas pantallas azules pantallas verdes o la nueva pantalla negra de la muerte en windows 11 y bueno ya finalmente pasamos a la excelente recomendación que les traigo como siempre cada viernes obviamente de la mano de mis queridos amigos de cdk offers que ya ha empezado julio ha arrancado con todo julio y déjame decirte que trae las excelentes promociones excelentes descuentos para las licencias de office por ahí estuve leyendo comentarios que decían que si estas licencias son válidas para después actualizar ahí aplicarlas en windows 10 para después migrar a windows 11 son totalmente certificadas son totalmente originales totalmente genuinas así es que te invito que consulten los enlaces que te dejo siempre abajo en descripción y en el comentario fijado aparte también tienen de juegos excelentes recomendación que les traigo y bueno obviamente si quieres obtener lo que es una licencia windows 10 la clave 32 o 64 pero es claro obviamente esto es válido de hecho estas claves funcionan si tienes windows 11 pero sabemos de windows 11 es a un modo preliminar insider no espero que no lo tengas en tu computadora principal pero pues mira directamente darle aquí clic en adquirir ahora vamos a registrarnos voy a darle aquí en comprar ahora y aquí aplicó lo que es el código de descuento exclusivo que es mts 20 vamos a darle clic aquí en aplicar y quiero que observes la magia que aquí me lo aplicas de 20 a 16.6 son licencias totalmente certificadas totalmente genuinas totalmente validadas por microsoft así es que le podemos dar aquí en el orden de la compra y los métodos aquí lo tenemos paypal transferencias de banco bitcoin con wallet oxxo básicamente cualquiera que sea de tu comodidad y darle aquí en realizar lo que es el pago de ahí vinculas lo que es tu paypal de una manera fácil y totalmente sencilla y después de esto pues mira obviamente te vas sus órdenes de compra aquí te despliega lo que es el orden de la compra y a partir de ello también lo que es la licencia totalmente genuina totalmente validada para tu windows 10 obviamente esto aplica directamente si quieres reemplazar una que sea totalmente fake porque por ejemplo aquí tengo una que previamente ya he adquirido y básicamente tenemos lo que es la licencia para un uso y aquí lo que hago es copiarlo ahí en tu user center tu nombre de tu número de compra ahí tu windows 10 clave profesional y vas a irte acá en configuración en actualización y seguridad en activación y aquí pues mira cambiar la clave de producto cuando es una que sea totalmente original totalmente genuina cuando le des aquí en siguiente te despliega que puedes activar y proceder ahí a realizar la activación de windows disfrutar la experiencia máxima óptima y sin ninguna clase de interrupciones después de esto darle clic aquí en activar dar un reinicio al sistema y de esta manera créeme que tu windows 10 estará totalmente activado con una licencia certificada por microsoft con mis amigos de cdk ofertas los enlaces van a estar abajo en la descripción ya sabes que puedes aplicar lo que es el filtro para observar que puedes aquí lo que es windows 10 clave profesional windows server windows home y windows 8.1 si es que aún tienes 8.1 windows 7 aunque pronto se viene un vídeo de windows 7 mirar al windows 11 y bueno por ejemplo ahí tienes diferentes de office 365 office con windows 10 home para dos pc una pc windows 10 con project o con visión así es que si manejas esta clase de programas te conviene realizarlo y aplicar el código de descuento exclusivo que he mencionado mts 20 así es que ahí te lo dejo de un solo esta recomendación para arrancar con todo julio y no te pierdas para nada pues de estos diferentes promociones aplicando tu sistema de una manera totalmente genuina finalmente me despido recuerda como siempre suscribirte a ese canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo más de todo suena un futuro vídeo más de todo suena y y y y y y